Continuar ya aquí en el estudio, estamos viendo el partido de España-Portugal aquí en internet. Bueno, de ustedes ya no se les ocurrió invitar a David Bravo y a Mauricio Hernández a que se quedaran a la mesa para hablar de las películas del momento. Deus, bienvenido. Gracias. Bueno, no es una mesa muy larga, porque tengo todavía la otra mesa. Pero bueno, adelante, adelante. ¿Qué hay? Bueno, primero, rápido, rápido, anunciamos la trilogía de La Crítica en el Festival de Guanajuato, no sé si supiste. Son tres proyectos que ya llevamos desarrollando desde hace tiempo. El primero es el Salón de la Crítica, donde vamos a tener pláticas virtuales y una especie como de docencia. O sea, vamos a presentar una película mes con mes y vamos a platicar de ella. ¿Esto dónde va a ser? Esto va a ser en línea, para que cualquiera pueda dedicarse a esto. Y lo que queremos es que la gente participe con nosotros y nos mande sus textos. Y si son... ¿Cómo te conectas al sitio? ¿Por dónde es? Aún estamos por definirlo. Voy a tener una junta la próxima semana para ver si lo vamos a hacer por podcast o vamos a hacer en vivo y todo esto. Y los mejores textos o los partícipes van a estar subiéndose en la página y con posible apoyo por parte de nosotros. Muy bien. ¿Cuándo empieza? Este empieza a partir de septiembre. Luego el otro es el taller de La Crítica. Este también lo vamos a estar desarrollando con críticos. Son prácticas, docencias, talleres al final de cuentas y todos son gratis. Y el último es el fin de La Crítica. El fin de La Crítica ese va a ser el fin de semana dentro del GIF. Vamos a traer a 20 críticos de cine para que platiquen con nosotros y se establezca esta relación entre viejos, entre nuevos, entre gente que todavía escribe, gente que hace videocolumnas, todo esto, con la finalidad de entender la labor. ¿No has hecho tu videocolumna? No, no he hecho mi videocolumna, por cierto. Muy bien. ¿Qué hay para la semana? ¿No volvemos a recordar antes de septiembre este tema, no? Sí, lo recordamos, no te preocupes. Esta semana se estrenó Los Increíbles 2, una película que tiene 14 años en desarrollo, al final de cuentas, porque la primera, sí, la primera es del 2004, si no me equivoco. Es la segunda película animada de Brad Bird. Brad Bird es un genio de la animación, no sé si lo recuerden. Hizo El Gigante de Hierro. Hizo Ratatouille, que es mi película florita de Pixar. En el campo del live action, ha hecho Misión Imposible 4. Y la última que hizo fue la de Tomorrowland, es decir, es una piedrita dentro de su camino. Siempre quiso hacer una segunda parte de Los Increíbles, pero él mencionaba que tenía que ser un proyecto que realmente le llamara la atención, porque cabe resaltar que la primera película de Los Increíbles tiene muchos elementos que son primeros dentro de la empresa. Es la primera en tener personajes humanos como protagonistas. Curiosamente, esas son las únicas películas de Pixar donde manejan el tema de la sexualidad y la infidelidad, porque los personajes disfrutan su sexualidad. Es una pareja que tiene problemas maritales y que a partir de un rejuvenecimiento de Mister Increíble, que ya los ves teniendo, bueno, no los ves teniendo sexo, pero sí los ves que sí se sugiere, que son más felices. Es una película muy madura para el estudio. Es una película donde hay muertos, donde hay armas y todo esto. Me parece muy, muy curioso resaltar eso. Y él siempre quiso hacer una segunda parte, pero siempre estuvo con un poquito contenido. Ya el fin sale. Las expectativas están muy altas y es una mezcla curiosa. Es una película divertida. Se vuelve a sentir como este amor que tiene Brad Bird por el género de superhéroes de la etapa de plata, que son personajes muy estúpidos, como un sujeto que tiene un traje de ladrillos o uno que escupe sus... Tiene problemas gástricos, pero que escupe lava. O sea, es muy simple en ese aspecto. Y también está enamorado del Art Deco y de las series de los 60s. Aparece Johnny Bravo, digo Johnny Bravo, Johnny Quest. Aparece, ¿cómo se llamaba la competencia de la dimensión desconocida? Los otros límites. ¿Te acuerdas de ese programa que se apagaba la televisión y que se quedaba en un punto? Y su televisión no tiene un problema. Está siendo capturada. ¿A Tuela y Son? No, en los otros límites. Le hace un homenaje. Entonces, sí se siente esta pasión por parte de Bird. El problema que yo le encuentro es que para hacer una película de hace 14 años, o sea, de 14 años, de aquí para acá, el tiempo no transcurre como tal. O sea, la película es literal después de la primera parte. Y es muy raro ver eso porque los elementos y todo lo que desarrolló en la primera parte, o sea, la exploración de los superhéroes y de cómo ya quisieron ser superhéroes dentro de un mundo donde ya los acepta, no tiene ninguna lógica porque al minuto todo eso queda nulificado y vuelven a tratar ese tema. Y te quedas cuestionándose como de, lo creería más si hubieran pasado años o tiempo en donde la familia seguía siendo superhéroe de Improvisto, pero como es tan reciente, es como si, por ejemplo, en Ratatouille, al término de la película y anuncian la segunda parte, resulta que, bueno, que ya no quiere ser cocinero y que lo vuelven a rechazar porque es una rata, ¿sí me entiendes? O sea, es curioso, ahí sí es fallido, pero es una película divertida. El primer acto es muy emocionante, digo, la tecnología ya ha estado mejor desarrollada, ahorita ya ves la primera de Los Increíbles y si sientes que era un poquito las texturas. Pero el guión parece que era mejor. Sí, el guión de la primera es superior, el de aquí se va por los elementos fáciles. No todo es tecnología. ¿Ustedes ya la vieron? ¿O no? No, todavía no. ¿Y expectativas? Ellos no fueron para allá. Pero pueden opinar, ¿eh? Igual. Pues, no sé, pues que yo la vi, pero hace muchos años y ya no me acuerdo. Los Increíbles son. Curiosamente es una película que mucha gente no tiene mucha estima, ¿eh? ¿Tú la viste desde chiquito o, Mauricio? Sí, era de chiquito, pero no me gusta tampoco. Nos vamos a pelear ahorita. ¿La ánima? Sí, la ánima. Bueno, se ha que ir a ver, ¿no? De todas maneras. Sí, no es pésima. O sea, falla en ese aspecto y te deja pensando, pero al final de cuentas es un viaje, como repito, divertido, utiliza ciertos... Broadbeard es fanático de la comedia de Tommy Jerry, que es una comedia muy visceral, muy física. Aquí lo aprovecha con el bebé. Sí, es divertido. Entonces... Ah, era una maravilla Tommy Jerry, es una cátedra de cómo hacer animación. Pero a ver, es mejor El Mergruñón y El Conejo Box, ¿no? Sí, porque los 21 son de una otra escuela de animación. Y luego, no, no, hay muchas cosas, pero... Este... y para recordar un clásico así rápido, qué sé si no me gusta. No, nunca me ha gustado. Vaselina. Vaselina fue la película más taquillada de 1978. ¿Cumple años? Sí, cumple 40 años. ¿40 años? 40 años, Vaselina. ¿Tú la viste? Sí. El día de sus tragos. No la vi en el cine. La vi después. A mí nunca me ha gustado, fíjate. ¿Pero y cumple año? No, cumple el sábado. Es que aquí lo que hacemos a veces es recordar películas. Exacto. Ok. Tiene una producción muy curiosa porque es la misma producción de Robert Stigwood. No sé si recuerdas a Stigwood, que era este productor de los musicales de antaño. Y aparte era este productor religioso porque, de hecho, él fue el que trajo a Jesucristo Superestrella a la pantalla grande. De hecho, él había pensado en Travolta para el protagónico, pero lo dejó para después. Produce Fiebre de Sábado por la noche y luego produce Vaselina. Posteriormente produjo la de Can't Stop the Music, la de Los Village People, que fue la película que definitivamente mató la época disco. Pero, no sé, nunca he encontrado una película dentro de todo ese proyecto. Creo que lo que... ¿Pasile tiene algún precedente o se filmó ahí? Sí, era un musical. Era un musical del 1971. Entonces se tardó un rato en llegar a la pantalla grande. De hecho, estaba leyendo del director que quedó así como de segundo plano porque también Stigwood fue el que agarró el proyecto como su proyecto de ensueño. Él era un visionario a la hora de ver... Travolta y Olivia Newton-Jones. Con Olivia Newton-Jones, que fue su primer protagónico. Porque, digo... Que venía a ser cantante además, ¿no? No, posteriormente se hizo cantante. Ah, después. Sí. Ese fue su primer proyecto como tal. Este... Digo... Australiana. Sí, sí. Es australiana, sí. Y creo que su papá ganó un Nobel. No inventes. Eso, chécalo primero en Wikipedia. Creo que sí. Luego das fake news. No, no, nunca. Dije creo, creo. No dije que estaba así. ¿Y qué ha pasado con ella después de su éxito en su momento? Pues... ¿Trascendió algo? Es un fenómeno cultural. Vaselina, no lo voy a negar. ¿70s? Sí, es del 78. Te digo, es la película más taquillera de ese año. Le ganó a Superman por alguna razón. Superman no es la película más taquillera de 1978. De Christopher Reeve. Es Vaselina. Yo tengo una teoría. Porque Vaselina creo que es la primera película que realza este valor nostálgico de la generación pasada. Si ves que... Digo, ya está un poquito más cerca de los 80. Por ejemplo, Volver al futuro también recuerda con mucho cariño la época de los 50. Y generalmente eso pasa con generaciones de ahora. O sea, por ejemplo, ahorita ya tenemos como este aspecto nostálgico de los 80. Digo, Stranger Things, todas las cosas que están saliendo es por este valor de... Ah... Antes eran buenos tiempos, ¿no? Igual los años 70 es una década pesimista totalmente. Entonces el hecho de que aparezcan... Sí, es una película que recuerda como el valor donde no había como mucho... No había mucho pensamiento crítico sobre la sociedad. Incluso hay temas como embarazos y todo esto, pero no al mismo nivel de, por ejemplo, a mí me gusta mucho Fiebre de Sábado por la Noche. Me parece una película maravillosa que agarra estos temas y los trata con seriedad. O sea, dice, todos estos son fracasados. Aquí hay mujeres que quieren acostarse con hombres y todo esto. Los hombres los usan como objetos sexuales. Y a mí eso no me gusta, por ejemplo, en Vaselina, porque a mí el personaje de Danny Zuko se me hace un sopenco. Se me hace un desgraciado que, para empezar, nunca define qué es lo que quiere con Sandy, que es el personaje de Olivia Newton-John. Esta, este... Tienen un amor de verano. Él llega a la escuela. Bueno, más bien ella llega a la escuela. Se peleó también con la otra que era la novia de Danny. Danny nunca da como su brazo es dorcer. Aparte la intenta violar en el coche. Que, curiosamente, es la segunda película de John Travolta donde hay una violación en un auto. Que la otra es Fiebre de Sábado por la Noche. Es cosa de risa. No, pero es muy curioso. Es como, ¿qué es esto? Y el personaje de Sandy termina cediendo, cambia su forma de ser. Porque antes era como la niña noble y todo esto. Para la escena final donde llega ya como, este... De cuero. Ajá, de cuero. Que llega de cuero a la feria. Que yo nunca he visto una feria así en ninguna escuela. Y luego se van volando. No, no. Nunca me ha gustado. Me parece como que tiene un pésimo mensaje de... La volviste a ver para comentarla, ¿o no? Sí, aparte de esas películas que yo he visto más veces porque a mi mamá le gusta. He salido con mujeres que les encanta esa película. Les gusta mucho por la música y no voy a negar, la música es buenísima. O sea, Hopelessly Devoted to You de Olivia Newton-John. Me parece una canción superior que no estuvo nominada al Oscar. La ganó esta, la de Gracias a veces Viernes, la de Donna Summer, la de... Es Last Dance, ¿no? Last Dance. Last Dance es la que ganó. Que de hecho fue el primer Oscar de Mother Earth. Sí, fue el primer Oscar de Mother Earth, ¿no? Antes de que ganara. De George Mother Earth. Muy bien. Bueno, ¿alguna opinión al respecto? Pues, la verdad, pues que vayan a ver Los Indestructibles. Los Incríveis. Los Incríveis ya me confundí. Sí, ya me confundí. ¿Cuáles son los Indestructibles? Sí, ya me confundí con la de... ¿Cómo se llama? La de Silvestre Estalón. Los Mercenarios. Sí, ya. Se reúnen, viejitos. La segunda es mejor que la primera. A mí me dijeron que esta semana había una película que era muchísimo mejor que esta. Que era de... En inglés creo que se llama Heredity. Algo así que se llama. Ah, la de Legada de Diablo. Hablamos de ella la semana pasada. Heredity, sí. No tenía mucho porque no la había podido ver. La semana pasada ya la vi. Es un película, ¿no? Me dijeron. Es una grandiosa película que no está recibiendo el público que merece. Porque el título les da como esta idea de que va a ser una película muy chafa de terror. De estas como de jumpscares. Y no hay ni un jumpscare. Pero toda la película te mantiene tenso. O sea, es incómoda. O sea, yo tenía mucho tiempo que no me sentí. Tipo Polanski. Tipo Polanski, precisamente. Que de hecho tienen mucho... Que tienen un poquito de herencia del bebé de Rosemary. Que precisamente también hablamos de ella la semana pasada. Pero como que no es socialmente aceptable hablar del bebé de Rosemary por el asunto de Polanski. Entonces siempre la comparan con el exorcista. Entonces la gente como... Es México. Aquí en México le tenemos mucha estima y miedo todavía al exorcista. Pero si tiene que ver con el bebé de Rosemary. No, un poquito. Es que lo que tiene es como esta sutileza. Porque la película es maravillosa porque te empieza a narrar como dos paralelos. El hecho de que la familia tenga problemas de herencia genética por problemas de salud mental. Porque casi todo, salvo el papá, que es Gabriel Vine. Que aparte es lo que mencionaba. A mí me gusta porque no es... Yo siempre reconozco a Vine como muy caricaturesco. Salvo en la serie de televisión cuando era un chico. Psicoanalista. Psicoanalista. Pero aquí se siente apagado. Se siente apagado porque toda su familia prácticamente está jodida. O sea, su esposa tiene problemas, camina mientras está dormida. Su hijo tiene un símbolo de postraumático. Y su hija también tiene como Asperger. Entonces él trata de mantener como esta apariencia de patriarcal, pero no puede. Porque aparte en la familia siempre corre como el peso de las matriarcas. Pero es que hay dos planos. Este es uno. Este es uno. Y el otro es el elemento sobrenatural. Porque se va escurriendo dentro de la película. Si no le pones mucha atención, sientes que de pronto es de golpe así como... ¿Cuánto pasó de ser una película, un drama familiar a una película sobre demonios y estas cosas? Y la verdad es que la película es muy sutil. Te va dejando estas pistas en el escenario o así como va pasando. Y es muy rica de platicar posteriormente de ver la película porque empiezas a decir, ¿viste eso? ¿Y qué significaban estas palabras que aparecían en la pared? Y luego vas conjugando tus propias teorías. Y al final la película es tan sabia de que no te deja muy claro si es un problema mental o un problema sobrenatural. O sea, es precioso. Va a haber festival de cine en León. Sí, de la muestra de cine. Bueno, hay que comentarlo la próxima vez, ¿no? Sí. Pero ya se va a inaugurar. Esta semana, hoy se inaugura con la película de Carlos Carrera. Sí. La verdad es que tienen varios que sí quiero checar. Viene Lucky de Harry Dean Stater. Hay películas francesas. Hay películas francesas. Entonces, viene, eso es lo que más me emociona a mí, viene Stalker de Tarkovsky, restaurada y en un cine. ¿Dónde se va? Esos son en Gran Plaza. No sé si haya preventa. Creo que sí hay preventa porque estaba escuchando que la de Stalker sí se está llenando. Entonces, para apartar boletillos. Muy bien. Una película rusa de casi tres horas donde no pasa nada, pero es una de estas maravillas del cine, ¿no? Bueno, hay que verlo. Y bueno, vamos a publicar la nota de la maestra porque sí siempre va a detrás. Sí, no, y las películas que voy a ir checando, les mando ahí el texto. Tu videocolumna puede ser sobre eso. Podría ser. Gracias. 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 Vamos a ver qué pasó con el Portugal-España, con el Uruguay-Egipto y regresamos después también a la mesa de Interlina Semanaria para terminar.